y hola qué tal chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo de en esta ocasión nuevo vídeo de cómo hacer o cómo tener gatos en kraft man y gente ya sé que uno ya están comentando de que yo sabía cómo hacer gatos si ya tú sabías pero hay gente nueva que no sabe cómo hacer gatos y hay gente que ya lleva ya lleva bastante tiempo jugando y no sabe cómo hacer gatos porque mira este mira aquí están pruebas de que gente no sabe cómo tener gatos y por eso hago este tutorial porque hay mucha gente que no sabe cómo tener gatos y pues por eso hago este tutorial así que si tú no sabes cómo tener gatos en kraft man pues quédate porque ya vamos a empezar con este tutorial bueno lo primero que vas a tener que necesitar y obligatorio es un bioma de jungla que si tú no sabes que es un bioma de jungla acá va a estar apareciendo en pantalla míralo este es el bioma de jungla y en ese bioma van a aparecer los ocelotes o los ocelotes que también van a estar apareciendo en pantalla míralos y lo vas a necesitar para poder domesticarlos bueno ahora sí empecemos los materiales para tener los gatos son los ocelotes otra vez repito pescado crudo o salmón crudo puede ser el que el que tú quieras puede ser que tú quieras bueno lo que vas a hacer es acercarte al gato al me equivoqué al ocelote está pero ten bastante cuidado que se asustan mira cómo se acercan y le vas a dar oye que se asustan a ver le bajas para que te aparezcan tomar y ya vas a ver mira que tienes un gato a ver vamos a ver si sale uno negro poner que es alguno negro con ojitos verdes que me encantan a ver a ver a ver y otro igual otro igual bueno ahora miren para reproducirlo lo voy a alimentar y lo voy a alimentar ahí está levantarse y levantar si miren van a tener hijos y así pueden hacer con los demás así y miren va va a tener hijos miren y lo van a alimentar hasta que crezcan a ver yo lo voy a alimentar hasta que crezca así hasta que crezca y vamos a ver para qué sirven para qué sirven los gatos porque su función en kraft man es buenísima gente es buenísima y vamos a ver para qué sirve y bueno chicos y chicas les voy a dar una rápida explicación para qué sirven los gatos en kraft man los gatos sirven para ahuyentar a los creepers si escuchaste para ahuyentar a los creepers así que con bastantes gatos en tu casa para ahuyentar a los creepers en la zona donde tú quieras para que no aparezcan creeper y te vamos a mostrar un pequeño corte de para que sirven los gatos en kraft man así que vámonos bueno ya busqué materiales yo busqué madera ya busqué hierro todo eso y necesito ir a mi casa pero no veo mi casa no está mi casa ahí está ahí está mi casa si ya está mi casa voy para allá la 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 ya voy llegando a mi casa pero porque hay demasiados creepers este cómo voy a hacer para entrar a mi casa si hay demasiados creepers o y ahora qué hago no creo que me tengo que ir de aquí si me tengo que ir de acá jajajaja creepers ahora porque no se acercan porque ya tengo a mis gatos súper hermosos acérquense acérquense vengan o les tienen miedo la 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 no te acercas no te acercas hay que madre ahí hay el creeper alejado alejate alejate creeper tengo a mi gato tengo a mi gato tengo a mi gato tengo a y el mejor de todo kraft man tengo tengo gatos y los creepers no se van a acercar a mi casa genial y miren gente que si pongo creepers miren cómo se alejan de los gatos o sea miren o sea le tienen un gran temor a los gatos o sea y si tú rodeas tu casa de gatos miren como los creepers se alejan ahí ya está y pues para que veas que es real mira o sea se alejan se alejan se alejan wow esto es increíble gente lo tienen que hacer tienen que hacer ahora mi mundo se llenó de creepers genial mi mundo se llenó de creepers ahora y bueno gente espero que les haya gustado el vídeo y si les ha gustado no olviden de darle un like y suscribirse al canal y también activar la campanita de notificaciones para que cuando suba un nuevo vídeo seas uno de los primeros en verlos yo soy lleno 17 y nos vemos hasta la próxima chao chau 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 chau